Chumba la canela maquinolandera Chumba la canela maquinolandera Chumba la canela maquinolandera Oh, 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 oh Maquinolandera Maquinolandera En la maquinolandera Me voy pa' la gozadera Y me voy como una güera Y también una morena La pelirroja Máquina, maquina, 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 maquina Máquina holandera Máquina holandera Ololole a Lola, mi carrito nunca me falla En él me voy a la playa y casi estuvo una valla La maquinita vieja la pongo como nada La maquinita vieja la pongo como nada Máquina holandera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.